882 dividido por 7, 8 no es menos, por lo tanto, con 8, 7 multiplicado por el número más cerca, 8, pero no más, 7 multiplicado por 2, 14 es más, multiplicado por 1, 7 no es más, 16 multiplicado por 1, 7 multiplicado por 3, 21 es más, multiplicado por 2, 14 no es más, multiplicado por 18 menos 14 es más, next, 42, 7 multiplicado por 6, 42, es no greater, ok, subtract, next, there is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 882 dividido por 7, es aquí, ok, 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 Gracias.